¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo con otro video de manualidades. Les quiero compartir esta decoración de cumpleaños. Escogí estos colores, miren. Para cumpleaños. ¿Qué haces papi? Ya estás ocupando mis corazones. Miren, recorté estos corazones para hacer como unas cortinitas con los corazones. Y aquí tengo ya un cartel que hice con papel metálico y cartulina negra. Miren, aquí dice, feliz día. Feliz día. Porque estamos celebrando ahorita un cumpleaños. Quise grabar la decoración. Y miren, ahí Axel ya con mis corazoncitos ahí está jugando. Pero los estoy ocupando, estos, para hacer unas cortinitas. Estos corazones los marqué en papel metálico como estos. Y también en color negro. Así recorté varios. Miren, así están quedando las cortinitas que estoy haciendo con los corazones. Y ya ahorita con los globos, pues ya va a cambiar, se va a ver diferente la decoración. Miren, aquí tengo esta gelatina también que le voy a poner una, es de papel arroz. Miren, saqué estas, pero la que voy a ocupar es esta de carta blanca. Y también tengo aquí una bebida muy energética que vamos a hacer un pastel. Y es el regalito para el festejado. Miren, hice esta gelatina. Ahorita le voy a poner los hielos. Que ya saben que los hago con la gelatina de anís. ¿Qué haces? ¿Ya te la vas a comer? Aquí está nuestra gelatina, ya le estamos poniendo los hielos. La gelatina de anís que se ve como si fueran los hielitos. Y ahorita le voy a poner la calcomanía. Que es de papel arroz, o sea que sí se la pueden comer. ¿Ya dijo? Me equivoqué, es una impresión en papel arroz. Y es la que le vamos a poner, no es calcomanía, es impresión en papel arroz. Y aquí se la voy a poner a mi gelatina. Parejita y ahorita se las muestro. ¿Estás decorando? ¿Sí? Miren, así ya quedó nuestra gelatina. Aquí está la gelatina de cerveza. Bueno, es sabor piña, pero pues ya, se ve como si fuera una cerveza. Y aquí Axel ya le está decorando. ¿Ya? ¿Te falta? Sí, va. Bueno, pues aquí seguimos con la decoración de cumpleaños. Y vamos a seguir con el pastel. ¿Ya? Miren, les muestro. Aquí está ya el regalo. Este es el pastel. Aquí está la gelatina. Aquí unos pastelillos también. Aquí están los regalitos que son una sorpresa. Y ya veremos que le regalaron al festejado. Y aquí les muestro la decoración. ¿Cómo quedó? Miren, así quedó para festejar el cumpleaños de esa personita especial que quiero mucho, que amo y que admiro. Aquí están sus adornos. Aquí están sus adornos. Pues me despido de ustedes con estas imágenes de esta decoración. Espero que les haya gustado y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!